La visión que tengo yo es que la tecnología, el mundo tecnológico sigue siendo muy edadista, típicamente. Estoy bien, recuerdo de algunas campañas de tecnología, bueno, el móvil, por ejemplo, solamente tiene gente joven, como si fuera una cosa solamente dinámica, cool, y lo dinamismo, lo cool, lo innovador y todo más, jóvenes. Es que la gente más vieja se está descubriendo el mundo del digital, el mundo del marketing digital, integrándolo completamente en su vida, sea con el fin o un propósito de business o no, pero la gente se está tornando influenciadores, creando blogs, inspirando a los jóvenes, inspirando a las mayores personas como ellos. Con la pandemia también esto se ha acelerado, parece. Han descubierto el e-commerce, han perdido el miedo hacia la tecnología y lo que pasa es que las marcas siguen queriendo ser completamente cegas, facial y social. No, 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 no están queriendo ver.